Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me empujo en tu presencia Me empujo en tu presencia Me empujo en tu presencia Y me empujo en tu presencia Y me empujo en tu presencia En santidad y amor Y me empujo en tu presencia En adoración Y me empujo en tu presencia 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 Gracias.